Y esto es para todas las nenas, let's name Roy, los bandilleros, check it out. Cuando tú bailas me descontrolas, está más buena que una costa sola. Moviéndote así, bailando sola, está más buena que una costa sola. Por eso muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Y repito, muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Cuando tú bailas en el medio de la disco, me dan ganas de darte un pellizco, me dan ganas de comerte a mordiscos, girl. Y perdóname si soy directo, pero es que hace rato estoy buscando un pretexto para acercarme a ti. No me pude resistir y frente a frente poderte decir. Ay, como me gusta, tu boquita me gusta. Baby girl. Y esta noche no te me vas a escapar, por eso yo te voy a robar. Cuando tú bailas me descontrolas, está más buena que una costa sola. Moviéndote así, bailando sola, está más buena que una costa sola. Por eso muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Y repito, muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Y sube lo que baja low, yo le meto duro con el flow. Tú no lo pares, sigue lo boom, 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 boom. Que sigue show, mami, dámelo todo. Y es pa' que tú lo muevas, lo mejor es reggaeton. Ay, como me gusta, tu boquita me gusta. Baby girl. Y esta noche no te me vas a escapar, por eso yo te voy a robar. Cuando tú bailas me descontrolas, está más buena que una costa sola. Moviéndote así, bailando sola, está más buena que una costa sola. Por eso muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Y repito, muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Y esto suena loco, loco, igualito que nosotros dos. Néstor y Robea, lo pandillero, mami. Seguimos transmitiendo desde el cuartal general. L, S, Pro Music, mamá. Te estoy mirando y sabemos que nos estás copiando. Cuando tú bailas me descontrolas, está más buena que una costa sola. Moviéndote así, bailando sola, está más buena que una costa sola. Por eso muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Y repito, muévelo, muévelo, muévelo más, está más buena que una costa sola. Que tú estás buena, buenísima, está más buena que una costa sola. Si tú estás rica, no, riquísima, está más buena que una costa sola. Y yo quiero ver a dos hombres cantando, con let's play rock, cántalo, está más buena que una costa sola. Gracias. Gracias. Gracias.